En lo que va del año y también pensando en el 2023, o sea, en el año que pasó, en las diferentes oportunidades que tuve, que me invitaban a dar algún tema, conferencia, plática, han estado muy presentes estas cuatro preguntas que aparecen en pantalla. Y una persona me dio la idea, me aconsejó que, pues como son preguntas que escucho mucho en las pláticas o en los paneles o demás foros a los que me ha tocado ir, que como ya las tengo muy trabajadas y además es una insistencia de algunas personas, insistencia que agradezco, pues me dio la idea de contestarlas en un video para que valga la pena, pues, el haberme puesto a pensarlas. Porque frente a una pregunta, pues aparecen muchas opciones y no siempre es fácil elegir y explicarla mejor. Así que si, bueno, ya me quemé un poco el cerebro contestándolas, pues que quede en un video. Y me pareció buena idea. Espero no aburrir, que sea algo corto. Así que aquí va. Y son en relación a los problemas de los jóvenes, ¿no? Normalmente quien me ha preguntado esto, pues pertenece al contexto del mundo adulto. Yo, yo y bueno, mi generación, pues en realidad somos jóvenes guión adultos. Es decir, estamos en un momento de transición entre una cosa y la otra. Así que podemos entender tanto una cara de la moneda como la otra. Y bueno, pues estas son preguntas que me han hecho. Yo a veces me sorprendo que me las hagan porque pues tampoco es algo tan fácil de resolver. Pero bueno, con lo que he ido recorriendo y la experiencia que voy teniendo, también como abogado, porque pues vemos cuestiones muy humanas, muy de la realidad social. Pues bueno, voy a intentar contestarlas. La primera pregunta, y esta la he escuchado muchas veces, por lo menos entre el año pasado y este, dice así. Están en crisis las nuevas generaciones y por nuevas generaciones entendemos secundaria, bachillerato y universidad. No tanto los que ya egresaron y están empezando a trabajar, aunque también se les puede dedicar un rubro. Pero bueno, la pregunta es si están en crisis las nuevas generaciones. Yo cuando escucho esta pregunta pienso, pues que sí, o sea, ciertamente hay una crisis que podemos ver en las nuevas generaciones. Se nota un cierto desánimo, hasta algunas cuestiones de ansiedad, de depresión, de como no tener muy clara la meta. O sea, esto sí se ve, existe, es una realidad que hay que poner sobre la mesa. Pero yo sigo pensando, sin negar todo esto y la necesidad de espacios profesionales y de estudios y acciones concretas para atenderlo. Pero yo sigo pensando que más que ser este tipo de generaciones la causa, yo pienso que lo que están pasando es más bien la consecuencia. Yo creo que antes de que ellos estén en crisis, la verdadera crisis está en el mundo adulto y se traduce en falta de referencias. A ver, yo creo que si hacemos un recorrido por nuestra vida, pues siempre se nos viene a la mente alguna persona, algún familiar que nos haya inspirado a ser lo que somos. O sea, normalmente una persona decide ser abogado porque conoció a uno o a una que le inspiró, porque está muy preparado, porque tiene ética, porque sabe manejar los asuntos. Otros que se han dedicado a ser maestros o maestras es porque en algún momento de su paso por la escuela o la universidad, pues se toparon con gente pensante que les mostró otra perspectiva o que les ayudó en un momento de crisis. Entonces, lo mismo quienes se dedican al deporte, pues buscan en los equipos de fútbol, básquetbol o cualquier otro ámbito, pues hombres y mujeres que les inspiren. Y me parece que, sin llegar al extremo a decir que no hay referencias, sí las hay, pero no las suficientes. Y entonces, claro, cuando falta gente que inspire, pues la gente joven entra en crisis. ¿Por qué? Porque, pues no ven materializado o no ven realizada la promesa, ¿no? O sea, por ejemplo, para explicarme un poco mejor. Si a mí me dicen que una persona que se casa y lleva una buena relación va a ser feliz, pero no tengo delante a una persona, no sé, una pareja de casados que está cumpliendo las bodas de oro, 50 años, si no la tengo delante, pues puedo caer en el error y creer que eso no es posible porque no lo tengo delante. Y resulta que sí es posible. Lo que pasa es que hasta que no lo vemos proyectado en personas de carne y hueso que ya hicieron el recorrido, pues no es tan fácil verlo como real, aunque obviamente lo es y es uno de los caminos que más vale la pena. Entonces aquí los abuelos, las abuelas están jugando un papel muy importante porque para muchos son sus referencias y está bien. Pero el problema es que faltan, hay un déficit. Y entonces, claro, decimos, no, pues están en crisis los jóvenes o no saben ni qué onda con su vida. En mi opinión, los que muchas veces no saben ni qué onda con su vida es el mundo adulto. Entonces esto no lo digo como pretexto para que la gente de secundaria, bachillerato o universidad diga, pues como no hay referencias, yo ya me doy por por vencido, renuncio a caminar, a progresar. No lo digo en ese sentido, pero sí que hay causa y efecto. Esto lo enseña la filosofía y la filosofía básica, ¿no? Y el efecto que vamos viendo en esta desmotivación, no digo en todos, pero sí en algunos sectores de las nuevas generaciones, viene de que el mundo adulto necesita volver a encontrar su identidad, volver a encontrar sus razones para construir una empresa, para promover un movimiento político que contribuya al bien común y que no quede en cuestiones ideológicas. O sea, realmente, si a mí me preguntas, ¿hay crisis en las nuevas generaciones? Diría que sí, pero como reflejo de la crisis en el mundo adulto. ¿Y qué podemos hacer al respecto los jóvenes adultos o los adultos ya de lleno en todas las etapas? Pues yo creo que tomar conciencia de que lo que se haga o se deje de hacer, pues obviamente repercute en los que vienen llegando. Y entonces, los que ya estamos trabajando, los que vamos construyendo algo, pues cuidar que eso que estamos proyectando sea coherente, ¿no? Y que inspire, digo, no se trata de que nos tomen como sus ídolos o tener esta idea de que nos imiten, no. Pero sí que al menos nosotros podamos transmitir que estamos contentos con nuestro trabajo o que nos sentimos realizados en lo que vamos llevando a cabo. Porque cuando eso se nota, cuando eso llega a los que están empezando, a los que se encuentran estudiando o a punto de conseguir su primer trabajo, pues el hecho de tener estas referencias les van a proteger de otras opciones, otras propuestas, pues que son destructivas. ¿Por qué? Porque lejos de sacar su mejor versión, los llevan a apegos, a conformismos o incluso a las adicciones de que terminan por destruirlo todo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que el mundo adulto, que en este momento pues va ejerciendo liderazgo en el campo social, empresarial, etcétera, pues tiene que recuperar la creatividad y romper con la monotonía que hay, pero sobre todo ser coherente, para que el que viene llegando diga, ok, esto que me estás ofreciendo como valor, pues resulta que sí se aplica. Esto que me estás ofreciendo como valor resulta que no es algo que escribe en mi libreta, sino que realmente hay personas, repito, de carne y hueso, reales, palpables, ¿no? Que lo han vivido de esa manera y que han tenido éxito, porque también está esta cuestión, los valores llevan al éxito. Muchas veces, sí, por caminos difíciles, por experiencias previas de fracaso, pero al final llevan a un éxito, ¿no? Yo coincido mucho con una autora que ha escrito muchísimo sobre ética, una gran profesora española que se llama Adela Cortina y que ella ha escrito que la ética también es rentable, porque claro, si una persona sabe mucho de derecho, pero abusa del cliente o no le dice la verdad, pues de nada sirvió su conocimiento. En cambio, si además de esa dimensión académica, pues tiene valores, resulta rentable ir con ese abogado porque te ahorra dinero, porque te dice la verdad, porque puedes confiar, o sea, la confianza es algo que no tiene precio, que escapa a cualquier posibilidad. Entonces, ya me alargué mucho, pero sí hay una crisis en las nuevas generaciones, afortunadamente tiene remedio, hay que ponerse a trabajar, hay que involucrarse y sobre todo en el mundo adulto replantearse las cosas para inspirar, ¿sí? Y que eso sirva para recuperar, o sea, no echarle la culpa a la gente joven de lo que corresponde también al mundo adulto. Entonces, es la primera pregunta con su respuesta. Ahora voy a contestar la segunda, que me han hecho de forma presencial, a veces de manera ocasional o incluso por correo. Y dice así, ¿cuál es el foco de la emergencia educativa? Bueno, ya llevamos varios años hablando a nivel mundial de que hay un deterioro en el grado de calidad de la educación integral. Estamos viendo, el otro día me lo platicaba médico, que estaba muy preocupado, porque las personas que iban llegando para hacer su servicio, en cada país tiene diferentes nombres, pues no estaban muy preparados, muy preparadas, y que faltaban filtros y que nivel académico y demás. Obviamente, bueno, creo que lo resolvió con un propedéutico, una cuestión así, pero bueno, sí se detecta. No falta de creatividad, porque creatividad hay muchísima, pero sí un cierto declive en la educación integral, que no solamente es conocimiento, sino también manejo de conflictos, inteligencia emocional, etc. Entonces, sí, sí hay una emergencia educativa. Pero yo estoy convencido de algo. Nuevamente, el foco no debe estar en el estudiante. Esto puede parecer irónico o paradójico, más bien. ¿Por qué? Porque uno piensa, bueno, pues al hablar de emergencia educativa, pues lógicamente el problema son los estudiantes. Y resulta que, pues todos los esfuerzos han estado canalizados hacia el estudiante. Y no digo que eso sea malo, pero sí digo que está incompleto y que es una visión muy reduccionista de la realidad. Para mí, el foco de la emergencia educativa pasa por preocuparnos primero por los que forman, por los que acompañan, por los maestros. ¿Sí? O sea, si yo canalizo toda mi estructura exclusivamente hacia los estudiantes, me voy a quedar muy corto, porque lógicamente, pues en el aula son 30, 32, y el profesor es uno. En cambio, si me voy al profesor, si me voy a la profesora, se vuelve una respuesta a la emergencia educativa más estratégica. Porque ese profesor, esa profesora, lo replica. Y entonces, el grupo avanza. Yo estoy convencido que cuando hay un buen maestro, alguien con vocación, alguien que hace las cosas con calidad, pues obviamente, hasta el más apático se va a interesar. Entonces, para mí, el foco de la emergencia educativa debe estar en formar a los que forman, en acompañar a los que acompañan. ¿Sí? O sea, estratégicamente, hay que empezar por los responsables de cada materia o de cada asignatura. De tal forma que es mucho más fácil ir a las cabezas de liderazgo que al núcleo de la población estudiantil, repito. Obviamente, el centro del aprendizaje tiene que ser el que está estudiando, el que va sacando adelante su licenciatura, su maestría, su doctorado, el que va haciendo el servicio social, el que va realizando sus prácticas. Pero finalmente, mucho del desánimo que hay en el campo educativo, y no hablo de un sector, sino a nivel mundial, pues tiene que ver con que no se ha puesto el foco de atención en los que están al frente. Y cuando digo el foco de atención, pues es proporcionarles oportunidades de crecimiento, como puede ser un curso, donde se llegue a un acuerdo de financiamiento. Esto ya se está empezando a hacer. La verdad es que se van dando pasos a nivel mundial. Pero el foco, foco, vuelve a ser no tanto el estudiante, sino el que va a acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tú tienes un buen maestro, va a haber un avance en el grupo. Tú tienes una persona que no tiene vocación, que no tiene ganas de hacer las cosas, que repite el mismo proyecto cada semestre, que no le varía, o que tiene incluso tabuladores que ya no corresponden con la realidad. Lógicamente ahí la emergencia educativa va a seguir aumentando. Y se va a generar un círculo de apatía que no va a ir adelante. Entonces, creo que el foco de la emergencia educativa está en trabajar a nivel directivo, a nivel administrativo, y a nivel educativo. Y también traer un cambio en el paradigma de la pedagogía. Porque la pedagogía tiene que retomar su vocación inicial. Su vocación inicial no es, o no debería de ser, llenar a ti como experto de formatos que nadie entiende, o de formatos que no garantizan una planificación clara de la clase. La vocación real de la pedagogía es enseñar, valga la redundancia, a enseñar, ¿sí? Eso debe de recuperarse. Y de una forma realista, ¿sí? Que permita realmente preparar a las personas para que cuando salgan sepan de educación financiera. Para que cuando salgan tengan pensamiento crítico. Por ejemplo, no se queden en los titulares, sino que lean la noticia entera. Entonces, creo que aquí hay una parte importante y otro foco de la emergencia educativa también está en ayudar a los padres de familia, a los papás, a las mamás, a que tengan más herramientas para generar un buen ambiente en sus casas, en sus familias. No en plan de hazte un amigo más de tu hijo, porque pues obviamente un niño, una niña, claro de que debe de haber confianza con su papá y su mamá. La confianza es la base de todo y esto se tiene que dar en muy buen plan. Pero realmente, pues amigos de su edad ya los tiene en su salón de clases. O sea, no necesita un amigo de su edad. No necesita a alguien que esté en su mismo proceso de inmadurez. Necesita un papá concreto, una mamá concreta, ¿no? O quien pues es cuidado por algún otro familiar, pues que ese familiar ejerza ese acompañar, ese estar. Entonces, realmente los focos de la emergencia educativa iría, en primer lugar, pues el adulto responsable, de ahí el personal de las diferentes instituciones educativas, y también generar una mayor comunicación entre unos y otros. Porque si el profesor dice verde, pero en su casa dicen azul, pues predomina el azul. Lo lógico es que se ayuden, que vean estrategias, donde la prioridad, eso sí, y el destinatario final de esta respuesta que se quiere dar al rezago educativo, pues sea integral y en favor del alumno. Así que el foco de la emergencia educativa tiene que estar más bien en los directos responsables, porque se reducen los recursos y entonces es mucho más fácil llegar a la cabeza de liderazgo que al resto del cuerpo, ¿no? O al resto del grupo. Eso sería, desde mi punto de vista, esto de la emergencia educativa, que debemos de asumirlo de una vez por todas para atraer el desarrollo de México y de los otros países, si alguien nos escucha de otro lado. Porque, pues esto ya es un tema global que se va a retomar. Y bueno, lógicamente, como siempre contesto, que hay un protagonismo de los que educan, dígase papá, dígase maestro, pues siempre aparece la pregunta número tres. Esta muchas veces me la han hecho y pues ya la tengo como que bien pensada. Y dice, bueno, si ya quedó claro que uno de los focos de la emergencia educativa es el que saca adelante la materia y el que gestiona los proyectos, desde tu punto de vista, o sea, el mío, ¿cómo debe ser un buen maestro? ¿Cómo debe ser una buena maestra? Yo tengo aquí en claro que debe de contar en su perfil con cuatro características. Aquí me voy a referir más a nivel de bachillerato y universidad, que es donde he investigado con más detalle, porque tampoco se vale hablar de lo que uno no conoce, ¿no? Fijándome en este sector, que es el que corresponde a las edades donde hay muchas preguntas, que yo creo que son buenas, es importantísimo preguntar y tratar de ayudarles, ayudarles, ¿no? A contestar lo que se preguntan. Pues en este rubro yo creo que hay cuatro rasgos que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben considerar tanto en la contratación como una vez contratado, periodo de prueba y posteriormente pues lo de cada semestre o lo de cada año. Hay cuatro características. El primero, y es obvio, pero como dice un filósofo, ¿qué tiempos serán aquellos donde pues hace falta volver a repetir lo que antes pues era de sentido común, ¿no? Eso es un filósofo y en general varios de ellos apuntan a esa dirección, o sea, la cita no es mía. Entonces, aunque pueda sonar repetitivo y aunque pueda sonar obvio, la primera característica que debe tener un buen maestro, una buena maestra, es que tenga vocación. Y cuando digo vocación, que lo haga por gusto, ¿sí? A ver, los estudiantes tienen una especie de escáner donde se pueden dar perfecta cuenta, yo calculo en los primeros cinco minutos de clase, si al que tienen delante está ahí porque no le quedó de otra y está todo amargado, o si realmente el que está ahí les exige, pero al mismo tiempo los aprecia. Exigencia, precio es el binomio ideal. Entonces, la primera característica es que estén por gusto, ¿sí? Porque cuando tú haces algo por gusto, del tema que sea, pues lógicamente te sale mejor, si te ocurren ideas, etcétera. Entonces, yo creo que esto es totalmente necesario en cualquier campo. Primero, que haya vocación. Que no sea porque pues esto es lo que había y lo tomo. No, o sea, tiene que ser porque de verdad te identifiques con eso. La segunda característica que también es obvia, pero como dice la filosofía, lo obvio ya no es tan obvio, es la congruencia. O sea, porque imagínate un maestro que te exige puntualidad, pero que llega 15 minutos tarde, pues eso no va. Tiene que haber una coherencia. O sea, si exige, que es necesario exigir, exigir es el mayor acto de aprecio. Claro, hay de exigencias exigencias, hay que cuidar el modo, hay que cuidar el tono, pero la realidad es la coherencia. Porque, al menos yo me acuerdo, no sé, cuando estudié la carrera y demás, si un profesor me exigía, pero ese profesor era coherente, yo lo obedecía fácilmente. ¿Por qué? Porque decía yo, bueno, pues se me hace justo. O sea, pide lo que él mismo se exige. Entonces, la coherencia sería el segundo elemento. El tercer elemento, y muy importante, sobre todo en estas dos etapas de bachillerato y universidad, que el profesor o la profesora ejerza su carrera. Eso es algo bien importante. Claro que educación es una licenciatura, pero, por ejemplo, si doy clases de derecho, que sea yo abogado en la práctica, que sepa hacer tratos, que sepa criticar, que esté involucrado con un despacho. ¿Por qué? O lo mismo un arquitecto, un arquitecta, un administrador, una administradora, porque hay cosas que no están en los libros. Hay cosas que solamente aprendes sobre la marcha. Por ejemplo, pensando, en una maestra de derecho, hay cosas que solo va a entender cuando vaya al juzgado. Yo me acuerdo que entendí la función del secretario de acuerdos hasta que visité un juzgado y vi cómo funcionaba, pues todo el procedimiento, ¿no? Desde oficialía de partes y, bueno, todo el recorrido que se tenía que hacer. Entonces, sí es muy importante que las personas que quieran trabajar en este campo, que es muy difícil, pero es uno de los más constructivos que pueda haber, ejerzan su carrera. Y entonces, no solamente reciten lo que dice un libro o lo que dice una planeación rebuscada, sino partir desde el terreno, desde la realidad, porque eso es lo que permite, pues, un aporte que responda a esta emergencia educativa de la que estamos hablando. Y el cuarto rasgo que me parece un buen maestro, una buena maestra debe tener, es el de generar proyectos que sean significativos, proyectos que estén conectados con lo que los estudiantes se van a encontrar al salir, que conozcan, por ejemplo, el tipo de cambio. Eso es algo bien importante. Prácticamente todas las carreras se necesita saber. También organizar excursiones que aprendan a valorar lo que es un museo. Y no porque toda la vida deban de pasarse viendo una pintura, ¿no? También puede haber otros momentos de diversión el fin de semana, de cosas sanas y equilibradas. Pero que existan, ¿no? Esas excursiones, esos espacios, digo, no siempre se puede. También hay que saberse organizar. Pero, bueno, tratar que los proyectos signifiquen algo y que no sea simplemente generar cansancio, agobio, dolor de cabeza, sino un aprendizaje que sirva en el día a día. Porque el gran problema es eso. O sea, no hay que perder el tiempo. Yo creo que con estos cuatro elementos, y alguno me dirá, ¿y dónde están los valores? En el segundo, en el de la congruencia, pues se puede hacer un buen trabajo. De ahí viene la cuarta pregunta. Esta es más amplia. Y, bueno, considerando, porque me la hicieron en este contexto, que cómo hacer para que, es muy fuerte la pregunta, para que los jóvenes no caigan en situaciones autodestructivas, en lo afectivo, incluso en lo que hagan con su dinero, ¿no? Porque puede haber gastos autodestructivos también, ¿no? Entonces, me lo preguntaron en ese contexto. O sea, cómo hacer para que alguien joven descubra una alternativa al pensamiento mayoritario, porque el pensamiento mayoritario que tenemos ahorita en la sociedad funciona de la siguiente manera, ¿no? Yo lo explico así. Tenemos los valores y tenemos el pensamiento mayoritario, predominante o dominante, mejor dicho, que, pues, en este momento no brilla, vamos a decirlo así, por sus valores y sin que tampoco nos notaremos de asustados o dramaticemos, ¿no? Pero, bueno, el pensamiento dominante versus los valores. Entonces, la pregunta que me hicieron aquí es, ¿cómo ayudar a que apuesten por los valores y por una vida, digamos, con sentido si, pues, el pensamiento dominante te ridiculiza cuando tratas de hacer las cosas bien, si el pensamiento dominante te excluye, cuando, pues, te atreves a defender verdades fundamentales? Bueno, yo digo lo siguiente. De entrada, pienso que aquí tenemos un problema, porque el pensamiento dominante es como un producto que la caja está muy bien diseñada, con colores vistosos, que se ve atractivo, y por dentro esconde algo de muy baja calidad. Ese es, en este momento, en muchos aspectos, el pensamiento dominante que no reconoce los valores. O sea, buena fachada, buena forma, mal fondo. Pero, claro, ya hasta que se abre y se descubre y vienen todas las crisis, pues, uno se da cuenta. Y, en cambio, los valores es al revés. Tenemos el problema. Y cuando digo valores, a ver, aquí no hablo de ser personas raras o distantes. Yo eso lo he discutido en todas mis pláticas. Tener valores significa también divertirse. Nada más que saber cómo divertirse. Tener valores no significa andar hablando todo el día de cosas aburridas. Al contrario, hay que saber de diferentes temas, ¿no? ¿Quién ganó el Oscar? El concierto del siguiente fin de semana. O sea, ser muy normal. O sea, los valores es ser muy normal. Porque lo normal son los valores. Pero, ¿qué pasa con ellos? Pues, sucede lo contrario. El empaque está espantoso, muy mal diseñado, no es atractivo, aunque el producto es de altísima calidad. Por lo tanto, ¿qué alternativa ofrecer a la gente joven en términos culturales? Pues, de entrada, mejorar el diseño del paquete, de la presentación, del producto que estoy tratando de vender, de comentar, de dar a conocer. Entonces, aprender a eso que digo. O sea, si yo presento los valores diciendo lo mismo una y otra vez, o si me enojo porque me ponen preguntas difíciles frente a ese valor, obviamente a nadie le va a interesar. Obviamente nadie lo va a considerar realista ni apropiado. Y entonces, pues, vamos a vivir en eso de quiero encontrar alguien para toda la vida, pero ya que te llegue ese alguien, huyes. O quiero desarrollarme en el trabajo, pero la primera dificultad, renuncias. ¿Qué digo? Se vale ir tomando decisiones. No es tan cuadrado el asunto, pero me refiero que se necesita saber vender o transmitir el convencimiento de estos valores para lanzarse a cosas significativas. Entonces, bueno, hay que mejorar el empaque, en pocas palabras. ¿Cómo lo mejoramos? Pues yo creo que potenciando lo bueno. O sea, el gran problema es que nada más decimos lo que está mal. Y ok, si es necesario, ¿no? A la gente joven hay que hablarle fuerte y claro. Yo cuando tengo alguna intervención, digo las cosas directamente. No las disfrazo. Creo que hay que encarar las cosas. Pero si nada más te quedas ahí, pues te vuelves un amargado que no proyecta absolutamente nada. Entonces, hay que saber reconocer lo positivo y contagiar, es una forma de hablar, desde luego, de eso positivo. Entonces, ¿qué alternativa podemos ofrecer en términos culturales? Pues yo diría que en términos culturales hay tres cosas que ofrecer. Lo primero, el deporte. Digo, no todos somos muy deportistas, que digamos, pero hay muchos que sí lo son. Entonces, el hecho de tener un deporte, de levantarte para ir a correr, o que te interesa el fútbol, el básquetbol, el tecualdo, lo que sea, eso es excelente, porque entonces descubres que la vida tiene otro sentido y que no se reduce a nada más el viernes o el sábado. O sea, la semana tiene otros días. Eso a veces cuesta entenderlo, pero es mucho más amplio, ¿no? Entonces, pues el deporte es una alternativa. El segundo deporte, perdón, la segunda alternativa, esto le puedes sacar de onda más de uno, pero es también la filosofía, el pensamiento profundo. Porque cuando tú conoces de filosofía, porque has leído a un Tomás de Aquino, has leído a un Edith Stein, has leído a Schopenhauer, has leído a Platón, y no se necesita toda la literatura, toda la fuente bibliográfica, frases concretas, pues eso te ayuda a no seguir la corriente. Eso te ayuda a, como decía Sartre, a tener el valor de ser diferentes, y no diferentes en plano de yo soy el mejor y te miro por debajo del otro. No, eso no. Ser diferente quiere decir, pues a ver, si todo mundo está viviendo un sinsentido, no se quieren comprometer, no quieren apostar por nadie, por nadie, pues yo sí me comprometo y yo sí apuesto. Porque pues voy a ser diferente y no le tengo miedo de serlo. ¿Y va a haber consecuencias? Pues siempre las hay. Pero al final, las dificultades nos dan más elementos para ser felices, ¿no? Porque aquí dicen, no, yo estoy enamorado de la vida, ¿no? Y esas expresiones, cuidado, porque eso de querer en abstracto es rollo, hay que aprender a querer en lo concreto. Entonces, se vale ser diferente, ¿no? Entonces, la filosofía es una alternativa, porque no te crees cualquier cosa, no te vas a ir con la borregada, no vas a caer en un mundo de apego o de cierta falsedad virtual. Digo, lo virtual es muy positivo, ahora mismo estamos haciendo un video, ¿no? Bueno, pero hay realidades virtuales que representan una verdad y también puede haber ahí matices o reduccionismos que no lleven a la... Entonces, la segunda alternativa es la filosofía. La tercera, pues obviamente, el cine. La cuarta, ir a un museo, ¿sí? O sea, el museo no tiene por qué ser aburrido. Yo, como siempre digo, o sea, eso es una maravilla. Ya de ahí, en la noche puedes hacer algo con tus amigos y ocupar algo tranquilo, algo sano, pero no perder de vista que también, pues, un museo, y habrá quien diga, pero eso es como algo ñoño, algo bobo. No, no es bobo, porque te salva la vida. No es bobo, porque te permite ver otras cosas, tener otra perspectiva, y entonces sí, disfrutar, vivir. Porque al final de cuentas, uno viene aquí para ser feliz, que hay dificultades, las hay, ¿sí? Y no crean que cuando los que nos toca hablar o contestar preguntas, no pasamos por dificultades. Muchas veces hablamos desde la dificultad, o desde las cosas que no nos han salido bien y tal. Entonces, bueno, realmente creo que el deporte, la filosofía, el cine, los museos, incluso un reel de redes sociales, de una ciudad interesante, un viaje, ¿sí? El enfocarse en el trabajo, que también sin obsesionarse, pues son cosas que van a ayudar, pues, a que entre la gente joven haya razones de vivir. Y entonces podamos salir de estas conductas destructivas que son disfrazadas de mucha inteligencia, pero que en el fondo el pensamiento dominante destruye, y ya luego esas verdades o esos valores ridiculizados son los que te curan. Yo eso lo he dicho siempre, o sea, a ciertos sectores de la sociedad, no toda la sociedad, pero ciertos sectores te rompen y te rompen mientras te dicen que el compromiso es una tontería, que es de gente aburrida. Y ya que estás roto, pues, entonces descubres que sí valía la pena lo que, pues, en su momento te habían criticado. Entonces, creo que esto es importante y, bueno, espero haber dado respuesta a estas cuatro preguntas y ahora las vuelvo a un punto concreto. Pues, en la pregunta uno, concretar con que el mundo adulto tiene que volver a inspirar. Sí, tiene que redescubrir su aporte, estabilizarse, trabajar sus cosas para que podamos realmente entrar en una nueva etapa donde haya modelos a seguir que no significa gente perfecta, significa gente que, en promedio, está haciendo las cosas bien. En el segundo punto, pues, trabajar en los tres sectores como antesala del trabajo con los estudiantes, que son los papás, los directivos, y, bueno, los docentes, los catedráticos, ¿no? Que tienen todo mi respeto. Luego, lo de ser un buen maestro, pues, cuidar los procesos de contratación y seguimiento con los cuatro perfiles que les dije y, pues, la alternativa, descubrir que hay algo más que perder el control o fin de semana, ¿no? Y que puede terminar, pues, en situaciones bastante desastrosas, descubrir que hay muchísimas cosas positivas que compensan la emoción temporal de que te puede dar una mala decisión versus todas las opciones que hay de deporte, de filosofía, de alguna de las bellas artes, ya para incluir lo que decía yo de los museos, de la arquitectura, de datos interesantes, y, por supuesto, claro, la espiritualidad, el tener fe, pues, todo esto, por supuesto, que ayuda. Pues, ojalá que, bueno, esto que ya he contestado otras veces y que ahora puse por video, pues, no les sea aburrido y sea, pues, una contribución concreta, porque, pues, todos podemos y debemos contribuir, pues, a este contexto que nos está tocando vivir. Así que con esto terminamos las cuatro preguntas sobre, pues, el tema de la gente joven y los retos que se están viviendo en un tono, sobre todo de propuesta, un tono constructivo. Entonces, lo dejamos hasta aquí por el día de hoy.